Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en donde quiera que ustedes me estén viendo, ya que el día de hoy les traigo un maquillaje con el quinteto de Bisú. El tono es 33, soy magia. ¿Tú quieres saber qué maquillaje voy a estar realizando con este quinteto? Pues, quédate, que comenzamos. Ya traigo mis cejas previamente realizadas y también ya estuve aplicando corrector en mis parápados, el cual estuve ocupando este que es de la marca Bisú y el tono es beige. Como bien les dije, voy a estar ocupando este quinteto que es de Bisú. Son cinco tonos, chicas, es un morado, un verde satinado clarito, un tono como vainilla o así como un cremita, chicas. Un tono rojo pero muy fuerte y un azul. Los voy a estar mostrando más de cerquita para que ustedes lo alcancen a apreciar mejor. Voy a estar haciendo los swatches. Podemos apreciar que tiene muy buena pigmentación, pero como siempre les digo, no es la misma pigmentación que tiene a la hora de hacer swatches a la hora de estarlo aplicando en nuestros ojos. Así que ahorita vamos a estar viendo eso. El primer tono que voy a estar aplicando va a ser este rojo. Como siempre, antes de aplicar las sombras, voy a estar pasando la esponjita por algunos pliegues que se hayan hecho aquí del corrector. Comienzo a aplicar la sombra a pequeños toquecitos en la parte interna de mi ojo y un poco más arriba de mi cuenca. Aquí puedo apreciar que esta sombra tiene muy, muy, muy buena la pigmentación, chicas. Hasta aquí voy a estar dejando esta sombra. Sacudo el exceso de mi rocha y comienzo a difuminar este tono. Ahora voy a estar aplicando el tono azul. El tono azul lo voy a estar aplicando aquí enseguidita del tono rojo. De igual manera a pequeños toquecitos. Estoy aprovechando para realizar lo que es la V externa. Voy adentrando poco a poco a lo que es mi párpado móvil. Estoy aplicando nuevamente el mismo tono. Combino estos dos tonos entre sí. Sacudo el exceso de la brocha y comienzo a difuminar este tono. Con la ayuda de un hisopo o un cotonete voy a estar limpiando esta parte de aquí con agua micelar. Yo ocupo esta que es de Garnier. Regreso nuevamente con el tono rojo y lo voy a estar aplicando aquí para marcar más. Regreso también con el tono azul. Voy a estar aplicando este corrector que es de Bisú. El tono es 06 jengibre para marcar bien el corte. En esta parte de aquí comienzo a difuminar con mi dedo. Voy a estar aplicando el tono verdecito. Antes de aplicar la sombra voy a quitar el exceso de corrector. Comienzo a aplicar esta sombra a pequeños toquecitos en donde apliqué el corrector. Y estoy aplicando nuevamente el mismo tono. Este tipo de sombra satinada se aplica muchísimo mejor con el dedo que con una brocha, chicas. Sí, chicas, miren. Se aplica muchísimo mejor con el dedo para que tenga una mejor pigmentación. Miren. Regreso con el tono azul. Comienzo a aplicar aquí a toquecitos y combinando estos dos tonos entre sí. Voy a estar delineando mis ojos y voy a estar ocupando este delineador que es de la marca Prosa 4 en 1. Y ustedes saben que me gusta mucho este delineador. Se los recomiendo en verdad. Sale muy, muy, muy bueno. Ya limpié la parte de aquí abajo. También ya arricé mis pestañas. Y como máscara de pestañas voy a estar ocupando esta que es de la marca IM. Como primer voy a estar ocupando este que es de Bisú. Ya les he dicho, el primer de Bisú es siliconado y yo lo aplico de esta manera. Presionando. Ya que quiero que entre bien a lo que son mis poros. Chicas, no encontré la base de Bisú. Así que voy a estar ocupando esta que es de Wet n' White. Es la Perfocus Foundation. Y mi tono es Golden Beige. Comienzo a difuminar la base a pequeños toquecitos. Sin olvidar, haría de oídos y cuello porque recuerden que son partes muy importantes también a la hora de maquillarnos. Como corrector voy a estar ocupando este de Bisú y el tono es 06 jengibre. Comienzo a difuminar el corrector a pequeños toquecitos. Aquí llevo el corrector poco a poco a lo que es mi área de ojera. Este corrector, chicas, me gusta mucho porque es muy fácil de trabajarlo y no quedan parches. Queda muy, muy, muy padre el corrector. Voy a estar ocupando estos polvos de Mary Kay para sellar el corrector. En esta ocasión no quise aplicar más polvo, chicas. Voy a estar ocupando este tinta line que es de Bisú y el tono es morado neón. Lo voy a estar aplicando en mi línea de agua. Estos tintas line, chicas, se los recomiendo. La verdad son buenos, bonitos y baratos. Pigmentan muy bien y son muy cremosos. Voy a estar aplicando este tono más clarito en el arco de mi ceja. Y por último voy a estar aplicando el tono morado. Este tono lo voy a estar aplicando bien pegadito a mis pestañas inferiores. Aquí estoy retirando el polvo. Paso a realizar mis contornos. Voy a estar ocupando esta paletita que es de Bisú. El tono es el 03. Voy a estar combinando estos dos tonos. También voy a estar aplicando en el área de mi papada. Y sin aplicar ya producto, chicas, simplemente con lo que quedó en la brocha lo llevo al área de mi frente. Ok, chicas, para perfilar mi nariz ocupo este tono que es más frío. Paso a iluminar las partes altas de mi rostro y voy a estar ocupando este iluminador. También es de la marca Bisú. Voy a estar aplicando este rubor. Es en tono durazno. Comienzo a aplicarlo desde aquí y lo llevo hacia arriba. De igual manera con este lado y lo llevo hacia arriba. Si sienten ustedes que se pasaron de producto, chicas, no se preocupen. Simplemente pasen su esponjita a toquecitos. Y se va bajando la intensidad. Limpié el área de mis labios para quitar los residuos de maquillaje. Ahora sí voy a estar aplicando mi labial y voy a estar ocupando este de barra que es de Bisú y el tono es más un T05. Antes de aplicar el labial voy a estar delineando mis labios. Chicos y chicas, ya apliqué pestañas postizas. También apliqué iluminador en el área de mi lagrimal y también estuve aplicando máscara de pestañas en mis pestañas inferiores. Una vez dicho esto, así queda el maquillaje terminado. Ok, chicos y chicas, espero que este maquillaje realizado con este quinteto de Bisú les haya agradado porque se ve espectacular. A mí, en lo personal, me encantó cómo quedó y cómo se ven los colores, chicas. Recuerden que este es el tono 33 Soy Magia. Se los digo como referencia, chicas, por si acaso les gustó y quieren adquirirlo, pues ya saben cuál es el tono. Este quinteto lo compré, chicas, más que nada por el tono rojo, que es un tono rojo-rojo, bien intenso, miren. Por eso me llamó la atención este quinteto. De acuerdo a los demás tonos, chicas, son bastante pigmentados. El único que siento que es como un topper es esta sombra verdecita. El tono verdecito, chicas, como ustedes vieron, siento que se aplica mejor con el dedo. Y como siempre les digo, Bisú es bueno, bonito y barato. ¿Qué más queremos? Y de acuerdo al tono del labial, como siempre les digo, eso ya es opcional. Ya depende de cada una de ustedes qué tono es el que quieran aplicar. Y pues nada, chicos y chicas, eso sería todo. Ya saben, si el video les gustó, no olviden regalarme un like y obviamente compartir este video y suscribirse a mi canal si es que aún no lo han hecho. Y yo los veo en un próximo video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!